Bueno, bienvenidos a todos, todes, todas, como les guste, al seminario ICCIC, ICCICC también como les guste, breve historia para los que ya lo saben de memoria, pero perdón, este seminario surge de una colaboración bastante larga en el Instituto de Ciencias de la Computación, Instituto del Cálculo, dos institutos de, o a CONICET, de la Facultad de Exactas, que venimos colaborando hace bastante, y ya más que bastante, porque estamos con este tema de COVID hace un año y medio, pero bueno, tenemos una colaboración de antes que se súper desarrolló cuando empezó el tema de COVID, empezamos a colaborar, desde diferentes aspectos, matemáticos, computacionales, estadísticas, desmodelado, pero se fue sumando gente haciendo diferentes cosas, gente de Exactas, gente de la UBA, gente de otros institutos, otras universidades, de otros lugares, hubo bastante movida, trabajamos en varias jurisdicciones, nos fuimos conectando con otros colaboradores de otros lados, y bueno, fuimos armando una red, dentro de esa red nos pareció interesante tener un espacio para poder charlar, para poder contar lo que hacemos nosotros, lo que hacen algunos de nuestros colegas, y así surgió este seminario, que como siempre digo, iba a durar 10 sesiones, o no sé, un poquito más, y vamos por la número 42 hoy, es un espacio que bueno, veníamos charlando hace un ratito, que nos recontra gusta, yo tengo este sabor a la dulce, porque quiero que termine, porque quiero que se acabe el COVID, por una vez por todas, pero a su vez este seminario está buenísimo, así que vamos a tener un seminario post-COVID, para hablar de lo que aprendimos, pero bueno, nada, es un lugar donde aprendemos todos un montón de cosas, charlamos, y yo siempre, como siempre digo, es un lugar también de catarsis, a veces nos ayuda para poder charlar un poco, expresar lo que sentimos, las cosas que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, contar algunas políticas, también enterarnos de cosas, así que es un lindo espacio. Bueno, en ese contexto, bueno, llegamos a la edición número 42, y lo voy a dejar a Willy para que presente a Silvia, que nos va a contar algo bastante interesante, no quiero decir nada, se lo dejo a Willy. Gracias, Dieguito, un placer enorme tenerla a Silvia. Silvia es local, es de la casa, digo, no requiere demasiada presentación, es investigadora superior del CONICET, es profesora titular del Departamento de Física, y yo digo que es de las personas que más sabe de transferencias, tanto el sector público como el sector privado, así que en particular hoy nos va a contar sobre la que se hizo más famosa en el último tiempo, que es los famosos barbijos del CONICET, que yo me gusta decir los barbijos de Xactas y del CONICET, y Silvia nos contará si de alguien más, pero seguramente en el transcurso de la charla o en el debate posterior, también dará para hablar un poco sobre su experiencia general, en transferencia, que me parece que nos debería ayudar y debería marcar como un cierto norte hacia donde tenemos que ir, hacia donde ha ido en muchos sentidos, la facultad en el último tiempo, pero por ahí todavía podría intensificarlo aún más. Así que nada, gracias Silvia por aceptar la invitación y adelante nomás. Bueno, muchas gracias por la invitación, y nada, un placer, y lo que armé es secuencialmente qué cosas fuimos haciendo desde Xactas, vinculadas a transferencias directas para la gente, en el marco del COVID. Así que si quieren proyecto y empiezo, ¿parece? Adelante nomás. Dale, dale. Bueno, voy a intentar comenzar explicando lo que eran los barbijos, las mascarillas, y ahí dejé la dirección de mi mail, y nosotros como grupo tenemos nuestro propio canal YouTube, en donde subimos los desarrollos de todo. Hace años que hacemos videos de las cosas que hacemos, y las subimos y las compartimos. ¿Cómo empieza todo esto para el grupo? Se empieza a ver que aparece este virus del cual al principio se sabía poco, empieza a haber contagio masivo, alta letalidad, surge la pandemia, el gobierno empieza a hablar como que hay que intentar una propagación lenta, tratando de que el sistema no sature, evitando cosas que en el resto del mundo pasaron. También se sabía que las mascarillas, tipo las que se usan en el sistema médico, eran muy efectivas para filtrar partículas muy pequeñas, pero inicialmente se creía que el problema estaba en la tos y los estornudos, con esta distribución de tamaño de partículas. También había un problema serio respecto, desde el punto de vista de la posibilidad de acceso a mascarillas de alta protección, había que dejarlas para lo que era el sistema de salud, y había algo aún peor, que es que, por ejemplo, ahora voy a ver que estas mascarillas se hacen con una tela que se llama tela no tejida, que en general es un polipropileno no tejido, y esa capa no tejido tiene dos tipos, digamos, de no tejidos. Un no tejido que es poco eficiente desde el punto de vista de la filtración, una capa muy efectiva desde el punto de vista de la filtración, que es esta que se llama Merblom, y otra capa del mismo tipo de la primera. Acá la que filtra es esta, es el Merblom. Esto en la Argentina había muy pocos fabricantes, la mayoría del producto era importado, y muchos de los requisitos de filtración de alguna de las cosas que se estaban haciendo en la Argentina no satisfacían lo que en verdad se necesitaba. O sea, de nuevo, de todo esto, la capa importante es la del medio, el Merblom, esta que está acá. Y lo mismo pasa en las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas tienen varias capas, pero la eficiente es esta. Todas contribuyen al barbijo, pero lo más importante es el Merblom, esta estructura de micro-nanofibras, y por eso es que nosotros ya ahora estamos sacando un barbijo utilizando tecnologías nuevas, basado en nanofibras, que es lo que se está imponiendo en el mundo para lo que son las mascarillas médicas nuevas. También, ya en el 2019, empiezan a surgir muchísimos artículos que muestran que los microorganismos sobreviven en las máscaras. O sea, las máscaras, si bien son muy eficientes, esa estructura de nanofibras hace que bacterias y microorganismos se queden atrapados en ese no tejido, pero sobreviven. O sea, tanto bacterias como virus, como otros microorganismos, se pueden quedar acá. Por eso nosotros pensábamos que eso había que de algún modo eliminarlo, porque las mascarillas médicas hoy en día, las que no son activas, siguen teniendo algunos de esos problemas. Por eso la actividad en las mascarillas, por ejemplo, de la conocida marca que tiene un número y una letra, tienen un efecto electrostático, lo que se llama un electrete, y repelen no por químico, sino que repelen y evitan que ese virus intente pasar por ese efecto electrete, pero bacterias pasan. Entonces cuando hay humedad, todos sabemos que los microorganismos cuando hay humedad tienden a crecer, y esto es un problema. Y por eso la gran ventaja de las mascarillas activas. En el marco de esa pandemia, Ana María Lois nos convoca, a mí y a Griselda Poya de la UNSAM, para hacer un proyecto para desarrollar mascarillas médicas. O sea, mascarillas médicas, pero que contengan los activos, que contenga un producto antiviral, y que contenga un producto que sea fungicida, y a su vez bactericida. Y yo hace años que vengo trabajando con Roberto Candal, entonces armamos, que ahora está también en la UNSAM, que por supuesto que también lo conocía Griselda, entonces armamos un equipo entre la UNSAM, Ana María, que estaba ahí como medio un nexo entre la UNSAM y la UBA, los chicos del laboratorio, y bueno, y el laboratorio nuestro en exactas. Y Lucas, que Lucas era como, pertenecía al grupo nuestro y al grupo de Roberto, y ahora es investigador en el grupo de Roberto en la UNSAM. Y lo que dijimos era que íbamos a hacer las mascarillas médicas, pero con los antivirales, ¿sí? Y que en principio iban a tener entre tres y cinco capas, eso es el diseño que íbamos a ir avanzando, en donde había una capa que se iba a encargar de absorber esa humedad, y otra capa que se iba a encargar de inactivar los virus y matar a las bacterias. En ese interín que nosotros estábamos escribiendo el proyecto, pasa algo que es rarísimo, que es que una amiga mía, que es Analia Vásquez, la llama a Alan Gombacher, que es el dueño de la empresa esta de la textil COVID, y le dice que quiere hacer productos bactericidas, y le muestra unos folletos de unas medias que habían traído de Israel, con bactericidas, qué sé yo. Me dice, a mí no me interesa, si vos querés agárralo vos. Cuando yo veo esa posibilidad, se lo comento al resto del grupo y le digo, ¿por qué no le ofrecemos que se sume a hacer lo que sería una mascarilla social? Pero le decimos que nada de solo bactericidas, que tenga el bactericida, que tenga el antiviral, y que además, en principio tenía que tener un costo razonable, para que la gente lo pueda comprar, que sea lavable, con la idea de que no era que uno tenga que tirar esa mascarilla, lo cual genera desde el punto de vista medioambiental un problemón, sino la idea era que la mascarilla, digamos, dure al menos 15, 20 lavados, y que se pudiese hacer rápido, que pudiésemos tener en el mercado rápidamente millones de mascarillas, para lo cual había que utilizar una tela común. Bueno, yo lo llamo, el resto del grupo tour me dijo que sí, que avanzáramos con eso, yo lo llamo, acuerdo con él con esta idea, él se entusiasma con hacer esto, y bueno, y avanzamos con el proyecto. De hecho, avanzamos con el proyecto, y después de haber iniciado el avance con el proyecto, empezamos a hacer los papeles. Para avanzar con el proyecto, nosotros dijimos, bueno, hay que llegar a un compromiso entre lo que efectivamente es muy efectivo desde el punto de vista de la eficiencia de filtración, y lo que vos podés fabricar rápidamente. Lo que él podía fabricar rápidamente eran las telas con un tejido que se llama plano, que son los que tienen el primer barbijo. Y esto ya se sabía en el 2019, este tipo de escalas para una micra, que era, digamos, la media de ese estornudo, ya se sabía, pero también se sabía en cosas como esta, ¿no? Que cuando uno tiene una altísima eficiencia de filtración, también tiene un problema para respirar. Y se hace complicado mantener esa mascarilla mucho tiempo. Entonces, había que intentar que la gente no se saque la mascarilla y que se la deje mucho tiempo, o sea que también teníamos que tener un compromiso entre la eficiencia de filtración y la respirabilidad de la mascarilla. En ese marco volvemos a hacer esto, volvimos con las tres capas, en donde, en el diseño, ¿cómo era ahora el diseño? Cuando uno mira el primer prototipo de Gatón Profex, ve que tiene solamente dos telas, pero en realidad tiene tres capas. ¿Qué es esa tercera capa? Es un polímero hidrofóbico. Es un polímero hidrofóbico que no había que cubrir completamente la capa, sino que había que cubrir parcialmente la capa, porque si no la respirabilidad era mala, había que darle una, digamos, una hidrofobicidad no full-full, o sea que queden algunos agujeritos pequeños, y que tuviese en la tela, digamos, la primer tela, todos los activos antivirales. Y esta capa también de polímero hidrofóbico también tiene los activos antivirales y los activos bactericidas. Y esta capa, que era la que iba en contacto con la cara, iba a tener productos bactericidas y fungicidas, y tenía que tener la capacidad de absorber la humedad que generamos nosotros cuando hablamos, cuando caminamos, cuando transpiramos. Así que el diseño del prototipo fue este. También habían aparecido estas normas, que eran simplemente para barbijos sociales, en donde hablaban de tamaños de partículas grandes. Fíjense que la primera norma que se usa en USA, incluso en Francia, que es la que está hoy en día, pide eficiencia de filtración, pero para partículas tan grandes como 3 micrones. Entonces, bueno, más se avanzó básicamente con eso. Usamos esta tela, diseñamos las telas con estas, la tela resistente al virus, la capa semipermeable y a hongos, y avanzamos en el laboratorio con el desarrollo de los productos. Desarrollar los productos fue más o menos fácil, ¿por qué? Porque usamos todo el know-how previo, nosotros hace años que venimos trabajando con un polímero, en el cual se le podía poner bastante sencillo activos como el cobre, que es un antiviral muy fuerte, eso ya se sabía, había publicaciones que mostraban que el cobre lograba inactivar el coronavirus, y también ya se conoce desde hace muchísimos años que la plata es un gran bactericida, y el cobre, además de ser un antiviral, es bactericida y es fungicida. Entonces la idea era cómo retenemos esos iones, o sea, cómo hacemos para que eso se quede iónico, que es lo que se necesita, y para que no migre, o sea, para que de algún modo se quede atrapado y metido adentro de esa tela, y ese rol lo juega el polímero. Entonces preparamos las soluciones en el laboratorio, pusimos las telas, empezamos a mirar en internet, y después le pedimos al industrial que nos mande filmaciones de lo que era, de lo que significaban las cosas, porque él nos hablaba de un fular, nosotros dijimos, ¿qué es el fular? Resulta que el fular, uno puede emularlo con una especie de calandra, o sea, con dos cilindritos, o sea, uno puede agarrar y decir, bueno, esto que está acá, si bien no es un fular, va a jugar ese rol, o sea, va a presionar la tela, la va a escurrir, va, y esto hay que controlarlo para que tenga lo que en la industria textil se llama el pick-up, o sea, lo que recoge de ese producto la tela, o sea, primero la tela pasa por una batea, que era esta, se moja, se humecta un determinado tiempo, después pasa por estas dos calandras que armamos en el laboratorio, pero era el símil de fular de él, y después pasa por lo que en la industria textil se llama una rama, que no es ni más ni menos que una estufa de secado, pero ¿qué pasa? Esa rama es rápido, o sea, eso pasaba 45 segundos en esa rama, entonces si uno tiene una estufa común, entre que abre y cierra la puerta, no lograba hacer eso, entonces nosotros acondicionamos una estufa del laboratorio, que es esta que está acá, para que se comportase como esa rama, o sea, hicimos un trabajito, la forramos todas, pusimos un montón de termocuplas para ver cómo era, qué sé yo, y no podíamos abrir la puerta, simplemente se introducía la muestra por este agujero que le habíamos hecho. Hicimos todo esto, probamos eso, y acá está, el primer videíto, ahí está, ven, cuando se moja, eso era decir, que el nuestro, empezaba por esa calandra, se regulaba la presión para que seamos menos muscular, se tiraba en la estufa, y se sacaba. Bien. Hicimos las pruebas de que absorbía, de que era la capa externa, y sí, por supuesto, vimos que la tela tenía que ser reutilizable, o sea, que la lavamos 15 veces, y la volvimos a probar. También la mandamos, primero medimos hongos en la UNSAM, la UNSAM tiene puesto para hacer los chequeos contra esterichia, eso se midió, vimos que era muy efectivo, y después se mandó al INTI, en el INTI se midieron tanto contra bacterias gran positivas como gran negativas y contra hongos, y se envió al INTA, al Instituto de Virología del INTA, para hacer la medición contra coronavirus canino. Ellos tenían instalado ya toda la puesta a punto para medir bajo norma con coronavirus canino. Entonces se hizo eso, y los chicos estaban tan contentos, tan contentos, que hicieron el video. Este lo hicieron los chicos del laboratorio. En el contexto de esta pandemia, los barbijos son un arma crucial para combatir la propagación del SARS-CoV-2 y evitar más casos de COVID-19. Sin embargo, la escasez sigue siendo un problema, y el reuso y la mala utilización pueden resultar incluso contraproducentes. Por eso, científicos e industriales nos juntamos con el objetivo de desarrollar barbijos con poder antiviral y bactericida para toda la población del país. El proceso consiste en la aplicación de una solución polimérica con compuestos activos y fuerte acción antiviral, bactericida y fungicida, con la inclusión de iones de plata. Luego de varias pruebas en el laboratorio, llevamos el proceso optimizado a la escala industrial. Trabajamos codo a codo y logramos hacer telas impregnadas con la solución bactericida y antiviral. Estos barbijos tienen la potencialidad de poder usarse varias horas de forma segura. Además, el bactericida no se desprende, por lo cual el barbijo soporta sucesivos lavados, convirtiéndolo así en un barbijo verdaderamente reusable. Estamos todavía haciendo de a poco todas las pruebas necesarias para asegurarnos de que los barbijos cumplan con el propósito. La pyme con la que trabajamos está capacitada para hacer más de 4 millones de barbijos por mes y 10% de la producción va a ser donada para zonas de bajos recursos. Bueno, como ustedes ven, los chicos tenían todas las pilas, todo el entusiasmo, estaban fascinados con lo que habían hecho y si vieron la foto final, los que trabajaban en la pyme eran los pibes porque de la pyme había en ese momento esos empleados que estaban ahí, ¿no? Y si vieron los que estaban mezclando y qué sé yo, de nuevo, eran los 4 chicos de mi grupo. Esto era lo que nos pasó el primer día con el cual yo casi me infarto y el grito más chico había llegado a creo que a la pyme. Los chicos me muestran cómo calientan el polímero. Claro, calentaban por vapor, ¿sí? O sea, estos eran los tachos, estos azules eran los tachos en los cuales hacían la mezcla y cómo iban a levantar la temperatura para fundir ese polímero con vapor, así. Los pibes me mandan esta filmación y me dicen qué hacemos y ahí yo hablé con el dueño. Nuevamente. En ese momento le decimos no, mira, no anda así, te vamos a diseñar un tanque en donde vas a producir y a filmar, le hicimos hacer este tanque encamisado con termocuplas con un motor que rota y por supuesto que tiene acoplada acá abajo no sé si se ve una canilla que servía para llenar los bidones. Con esto nosotros ahora mirándolo a la, digamos, varios meses después dijimos, bueno, dentro de todo contribuimos porque el dueño empezó a contratar gente que se dedicaba a I+.D., contrató especialistas en nanotecnología, contrató químicos, para que digamos la PyME tiene fondos suficientes, y también nos reíamos porque durante el desarrollo la última etapa del desarrollo él tenía en su fábrica que como la ven era no sé, no era un lugar espectacular el que tiene ahora es un lugar espectacular tenía el Hermeyer y había comprado balanzas yo le hice comprar piachímetros le hice comprar termocuplas le hice comprar todo lo que necesitaban como para hacer las reacciones y que por supuesto ahora siguen estando pero bueno el punto amargo de esto es que el laboratorio nuestro como laboratorio cero peso eso es algo que los pibes se quedaron medio helados o sea si bien todos cobramos regalías y se donaron las telas y se hizo el laboratorio en sí fue a pérdida con todo esto pero bueno después de un tiempo se empezó a saber que el problema no estaba en la tos y en el estornudo sino que estaba en los aerosoles y en las partículas había un error esto debería decir menor a un micrón en las partículas mucho más chiquititas se empezaron a conocer cosas como esta que cuando uno hablaba en general ya tenía un problema serio y empezaron a ver un montón de simulaciones en donde se mostraba de verdad la importancia del barbijo o sea la importancia del barbijo al hablar la importancia del barbijo al toser y la importancia del barbijo al estorno o sea como que el barbijo protegía muchísimo a la otra persona y también nos protegía a nosotros en ese marco nosotros dijimos bueno empecemos a mirar un poco la norma francesa y claro la norma francesa decía ojo porque está muy bien que el barbijo filtre pero si el barbijo no agarra bien a la cara es como que como que nada como que la eficiencia de ese barbijo por más que sea un 100% pasa a ser menor a un 70% empieza a haber un montón de publicaciones que muestran eso y nosotros vemos que este tipo de barbijos que es el que se digamos el barbijo quirúrgico cuando uno lo mira usado en la calle la verdad es que la nariz siempre está afuera entonces habíamos diseñado este marco este marquito era un marco que se hacía digamos por impresión 3D un polímero común no valía nada esto se se adaptaba a ese barbijo se ponía y este es uno de los chicos del laboratorio usando el barbijo pero bueno esto no tuvo éxito no logramos convencer a nadie de que era una alternativa viable pero bueno ahí sí lo que convencimos a el dueño de esta empresa era que había que cambiar el diseño había que ponerle un clip había que ponerle un clip nasal que es este que tengo puesto yo acá y que tiene puesto Darío que también es del grupo mío acá y había que ponerle esta tela esta tela que está acá es una tela que es importada pero es una tela que tiene 6 capas y tiene una altísima eficiencia de a la filtración o sea tiene está certificada con un 97% entonces esto ya era otra cosa lo que pasa que este barbijo tenía toda la fuerza del antiviral nuestro en la capa externa el bactericida acá esta capa también es fungicida y bactericida y además tenía el clip de aluminio el problema de esto es que esta tela cuando se lavaba varias veces perdía eficiencia pero de cualquier modo es muy bueno ese barbijo se hizo certificar afuera se hizo certificar en en Italia y tiene certificación italiana de 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 N95 ahora que era lo que nos pasaba a nosotros con todo este desarrollo que era tan exitoso y que la verdad que nos generaba una sensación increíble cuando cuando veíamos que el que el producto que teníamos la gente lo usaba y que se sentía mejor, y eso desde el punto de vista de cualquier investigador o investigador te genera felicidad, y nosotros mismos en la calle le decíamos, no señora, tiene que abrirlo más, no señora, ajuste su nariz, o sea, era como que estábamos súper felices cuando veíamos a la gente usar lo nuestro, pero también nos llamaba un montón de gente muy enojada, porque decían que no los conseguían, que no los podían vender, que la demora era enorme, o sea, mi mail que está en todos lados, había días que tenía 300 mails de gente diciéndome cómo hacía para conseguir los barbijos, y yo medio como que le decía, mira, yo no tengo nada que ver con la distribución, o sea, nosotros tenemos que ver con el desarrollo. Las pymes nos llamaban diciendo cómo hacían para que se le tercerice el desarrollo, que también lo querían fabricar, había pedidos de fabricación del exterior que querían fabricarlo en el exterior, no importarlo, y la verdad que ahí nosotros recibimos muchas quejas sin comerla ni beberla, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí otra pyme, bueno, una pyme no, una empresa realmente grande, que es la que hace ropa, se contacta con nosotros, dentro de esa firma enorme que hace ropa tiene sus firmas, una firma que se llama Inventatec, se contacta con nosotros, para hacer un nuevo desarrollo. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un nuevo desarrollo, pero que ese nuevo desarrollo corrija todas las cosas que a nosotros no nos convencen del desarrollo previo. Entonces dijimos, vamos a hacer un producto completamente diferente, un producto que satisfaga con lo que nosotros queremos, y además como nosotros somos un grupo que básicamente hace polímeros destinados a medio ambiente, queríamos que el producto sea amigable con el medio ambiente, pero manteniendo toda la fuerza de los productos antivirales. Queríamos que ajuste bien, o sea, que satisfaga esto, que ajuste bien, queríamos esto que está acá, que esto que está acá me molestaba a mí personalmente, porque vieron que uno se saca el barbijo y lo apoya en una mesa, lo apoya en cualquier lado, a mí me pasa que después mi marido me dice ¿Cuál es tu barbijo y cuál es el mío? Y medio como que no estaba bueno eso. Entonces yo lo que quería es que cuando uno se saque el barbijo, el barbijo quede colgando, como los antiólogos. Que hubiese un modelo para hipoacúsicos, que creo que era un reclamo, fuerte que estaba en la sociedad, y que además hubiese un compromiso entre una alta eficiencia de filtrado, incluso frente a partículas rígidas, que era lo que la primera versión no tenía, andaba muy bien contra gotas de agua, y que tuviese tanto una sujeción nasal, el ajuste a las orejas, que evite completamente que el barbijo se pueda deslizar, pero que por supuesto tenga una altísima efectividad contra virus, bacterias y hongos. O sea que siga haciendo a los 5 minutos, chau virus, chau bacterias, los hongos tardan un poco más del otro producto también, pero que no pierda eficiencia en esto respecto del otro producto. Y que gane eficiencia desde el punto de vista de la filtración respecto a lo que nosotros llamamos el Atom Protec 1, y que además tenga algo, que hay mucha gente que no lo quiere usar el producto por esto, que no tenga olor. O sea, el polímero que se usó en la primera versión tiene un poco de olor. Entonces dijimos, bueno, vamos a generar esto a través de un polímero natural. Que el que sea el antiviral sea el polímero natural. Cosa que si una criatura lo usa y lo chupa, y no hay problema si ese polímero es comestible, por ejemplo. Entonces, ahí lo que dijimos es, bueno, vamos por un producto en donde todos los activos que le pongamos nosotros sean naturales, sean no tóxicos, estén aprobados por la FDA, que se puedan usar en una crema facial, incluso en un alimento. Y además le vamos a hacer todos los test de hipoalergia, de si genera irritabilidad en la piel, y todos los test hechos en humanos, no en animales. Y eso es lo que se le pidió a la empresa. Y además le pedimos que le incluya al sistema esto que está acá, que es esto que se llama tanca, es lo que tienen las camperas. Y no sé si vieron ese ganchito que uno corre, que lo que va a hacer era que si el elástico pierde elasticidad, se ajusta ese ganchito, y no tengo que hacerle nudito, simplemente me lo ajusto. Y además este barrigo iba a tener cinco capas, y iba a combinar tejidos con no tejidos. Y además los tejidos que iba a combinar, que ya tiene, son de dos tipos, lo que se llama tejido plano y tejido de punto, ¿por qué? Por la elasticidad que tiene un tipo de tejido y el otro. Entonces el nuevo diseño tiene cinco capas, tiene telas no tejidas, que son las que le van a dar una altísima eficiencia de filtración, y además tiene un mayor confort porque tiene estos dos tipos de tela. Esta tela es mucho más elástica que esta tela. Y además tiene otra cosa que es la siguiente. El producto antiviral está puesto en esta capa, pero además está puesto en esta capa que está acá. ¿Por qué? Porque cuando uno lava el barbijo, lo que siempre pasaba era que a los 15 lavados, ya el barbijo, hasta los 15 lavados está espectacular, pero a partir de ahí empieza a perder eficiencia, ¿por qué? Porque los activos de esta capa se empiezan a salir, pero los de estas se salen menos, porque esta capa está menos sometida a los esfuerzos de fricción cuando se lava todo esto. Entonces, la idea era de algún modo, si bien el producto va a salir con 15 lavados nada más, la verdad que esta capa de acá vamos a seguir midiéndola, porque probablemente garantice una eficiencia mucho mayor. Y además, esta capa de acá, ¿por qué insistimos con que también haya una segunda capa acá? Porque cuando pasen virus y bacterias no haya acá nada, que esto acá también esté eliminado adentro. También otra cosa que va a salir, que nosotros insistimos mucho porque nos pareció crítico, es que haya talles. O sea, la cara en general de una mujer y de un hombre son distintas, la de una criatura ni qué hablar, y entonces le dijimos, no, mirá, un mínimo de tres modelos. Esto se tiene que vender como mínimo en un tamaño chiquito, un tamaño medio, un tamaño largo, como ya existe en el mundo. Esto nosotros lo vimos que ya estaba en el mundo, que cuando venden los barbijos o ceras los venden así. Entonces le dijimos, nosotros queremos para el modelo superador lo mismo. Bueno, ese producto ya estaba firmado, exacta, como ustedes saben, ya lo firmó. Suponemos que el CONICET lo firma rápido. Esta empresa quiere salir a la venta con todos los papeles listos, así que yo creo que en 15 días a más tardar ya los vamos a tener en la calle. Esto es otro desarrollo que también hicimos, o sea, esos dos productos son dos empresas distintos, ¿sí? El primer producto que conocen como Atomprotect es la empresa Cobi, el otro producto que va a salir con otra marca, que es ese que se llama Antivir, es otra empresa que es Indaltex, que es la misma que Soho. Esto es otro desarrollo nuestro, que esto sí se hizo con plata del Fonarsec, el Fonarsec COVID nos lo dieron y era para desarrollo de mascarillas médicas. Entonces la parte que le tocaba a nuestro grupo es, bueno, vamos a hacer mascarillas médicas, pero nuevas. Mascarillas médicas con tecnología innovadora, no con la que está haciendo la famosa firma del número y la letra. Y para eso, lo que ya viene diciendo la literatura desde hace años, es que el electrospinning, esa técnica para hacer nanofibras, tiene una eficiencia muy superior a lo que es el tradicional meldol, pero con ventajas adicionales que se conocieron en la pandemia a partir de que se empezaron a producir, tanto en Estados Unidos como en Europa, este tipo de productos. La respirabilidad, fíjense, esto es una cámara térmica, ¿sí? En donde con el meldol respirar es difícil, mientras que con el electrospinning respirar es fácil. Entonces este tipo de mascarillas, nosotros lo veíamos no solo como una ventaja grande para el sistema médico, sino también para la tercera edad. O sea, que por ejemplo, que nosotros podamos llegar a los más 60 con este tipo de mascarillas, que podamos llegar a los chicos en el colegio con este tipo de mascarillas, en donde la respirabilidad marca la diferencia. Otra cosa que nos parecía muy importante desde el punto de vista tecnológico como país, era que esto era una tecnología que en el 2019 casi no había productos en el mercado. O sea, si uno miraba, no sé, a mí me encanta mirar los estudios de mercado y la proyección de mercado de las cosas para ver si lo que estamos haciendo puede competir internacionalmente o no. O sea, esa es la realidad. Entonces uno dice, bueno, en el 2019 en el electrospinning no había nada. O sea, en el mundo había papers, papers, patentes, pero productos, productos eran contados con los dedos de la mano, había un producto. Si uno mira hoy, esto se disparó. Y en el mercado, esto ni siquiera es hoy, esto es de febrero de este año. Si uno mira hoy, ya había más de 10 productos que eran barbijos y filtros. Y teníamos la ventaja adicional que en Latinoamérica nadie hace electrospinning. O sea, sí a nivel científico. A nivel científico somos un montón de grupos los que hacemos electrospinning, pero no a nivel industrial, no había ni siquiera planta piloto de eso. Empezamos a averiguar precios de cosas y encontramos por supuesto que el equipo en China es el más barato de todos, que este equipo en China ya tenía 50 clientes que estaban fabricando en el mundo barbijos con esta técnica, mascarillas en realidad. Y también encontramos el famoso equipo de Bioinicia, que es el producto que saca la CECID de España, saca un producto que se llama Proveil, que es una mascarilla médica con altísima eficiencia y hecho con un material que es amigable con el medio ambiente. Y por supuesto que también está la versión estadounidense, que es la Innovenso, y con esto ya hay mascarillas en el mercado, igual que con el producto chino. Nosotros empezamos a hacer el estudio de costos, en donde el estudio de costos, por supuesto que no es simplemente el costo del insumo, o sea, esto es el costo del insumo, el costo eléctrico, el costo de amortización de equipos, el costo de operario, el costo de stock, el costo de distribución, o sea, todos los costos que hay que poner, y nos quedan números que son por demás interesantes, porque uno podría estar vendiendo una mascarilla a un centavo de dólar. Eso nos pareció como que era bastante revolucionario como producto, porque no estamos vendiendo una mascarilla como no estamos vendiendo un producto de calidad N95. Esto iba a tener buena respirabilidad, va a ser muy liviano. Bueno, esto es un punto que es interesante desde el punto de vista, esto es un punto que es interesante desde el punto de vista, no solo, ¡ay, lo perdí el puntero! Esto es interesante no solo desde el punto de vista de respirabilidad, sino que este material, este no tejido, con esta característica, en la Argentina se produce poco, hay pocas fábricas que hacen esto, o sea, no alcanzamos. Entonces dejamos de competir por esta técnica con el material común, porque este material usa polipropileno, y para el electrospinning no se usa polipropileno, para el electrospinning, si uno quiere puede, pero también puede usar toda esta variedad de polímeros. Entonces, acá hay una ventaja adicional, que es que el mercado, o sea, esto es algo que uno ya se sabe, ¿no es cierto? Cuando hay alguna empresa que tracciona un material, el costo de ese material se dispara. Por ejemplo, cuando la industria del petróleo empieza a usar gomaguar, chau, la gomaguar para lo que eran las golosinas, porque se disparó el precio. Entonces, acá es importante tener una técnica que sea súper versátil, y en la cual uno pueda alimentarla con diferentes tipos de materias primas. Bueno, se me parece que eso es algo que cuando uno mira cómo se mueve y dónde están los problemas del mercado, son puntos claros. Otro punto muy importante del electrospinning, es que es muy fácil incluirle bactericidas, fungicidas y antivirales. De hecho, nosotros, y todo el mundo, tiene un montón de papers en donde muestran que el antiviral se puede poner dentro de la fibra, que no tiene problema. Y además, como esto es un producto más liviano, tiene un menor costo de disposición final. Eso nos parece que es muchas ventajas de este producto que hicimos. Entonces, nosotros en el marco del FONARSEC, diseñamos nuestro propio producto, que es realmente muy parecido al que se fabrica en el equipo Yangi que hay en Innovenso, lo único que nosotros usamos es otro polímero y otros activos. Este tiene cuatro capas, pero tiene cuatro capas que en verdad son dos. ¿Por qué? Porque el equipo del electrospinning lo que hace es que deposita esa capa de nanofibras sobre ya una tela no tejida. O sea, lo que uno saca ya tiene dos capas. Entonces, lo diseñamos para ponerle de nuevo plata y cobre con polímero y con diferentes polímeros lo hicimos, y también lo hicimos con diferentes activos, acá les estoy contando el de plata y cobre porque los otros no los puedo revelar. Y por supuesto que hicimos un material control, en vez de ponerle el electrospinning, le pusimos el famoso SMS, que es el sistema que tiene el SPAWMEL SPAWMEL SPAWMEL, o sea, esto es mucho más que un MEDROM, sino que tiene el SPAWMEL SPAWMEL SPAWMEL, lo que debería tener altísima eficiencia de filtración. Bueno, hicimos más de un prototipo, qué sé yo, y lo fabricamos con nuestro equipo de electrospinning armado en nuestro laboratorio, que es este. Por suerte, en el marco del FONARSEC, pudimos comprar un equipo de laboratorio de electrospinning, que es este, que ya lo montamos, ya lo usamos también, y ya también fabricamos. Hicimos nuestro primer producto, que es este, también diseñamos cosas muy elementales para poder darle temperatura, bueno, estas son cosas que hacemos en el laboratorio, le damos temperatura para poder pegarle el elástico y para hacer una ruedita que caliente y termoselle, hicimos los moldes, hicimos el primer barrijo, o sea, agarramos la tela con nuestro electrospinning, hicimos el primer barrijo, acá está, y este es Darío, en donde ya le pegó la chapita y las telas a nuestro primer barrijo. Ese barrijo lo mandamos a medir, y resulta que el INTA nos dice que, decimos medir tanto contra virus envueltos, contra virus no envueltos. No sé si, creo que a esta altura todo el mundo ya conoce que el coronavirus, así como el virus de la influenza, son virus envueltos, mientras que hay otros virus, como por ejemplo el adenovirus, los virus de la polio y otras enfermedades, y los que son difíciles de matar son los no envueltos. Entonces, en vistas de una proyección de este material, más allá de la pandemia, lo hicimos chequear contra virus envuelto y contra virus no envueltos, y contra los dos, baja entre más de cuatro logaritmos, o sea, impresionante. También funciona muy bien contra bacterias gran positivas, gran negativas, contra hongos. Esta primera evaluación no nos dio bien, nos dio 90%, así que ahí nosotros cambiamos un poco la forma de una eficiencia del 90%, lo cual es alta, pero tiene que tener 95% para que cumpla la norma. Y ahora, no sé si todos saben, pero el INTI ya acaba de recibir un equipo para hacer todas las certificaciones internacionales bajo norma, y no sé si ya lo sacaron de CESA, pero estuve preguntando y ya estaba, así que en cuanto el equipo esté instalado, vamos a mandar nuestro nuevo prototipo de barbijo ahí. Bien. Bueno, ya para terminar, nos pusimos a hacer otra cosa, que vino traccionado simplemente por una molestia mía, a mí me molesta eso de estar poniéndome alcohol en gel todo el tiempo en las manos. Entonces lo que hicimos era una crema que tuviese efecto antiviral, bactericida y fungicida. Y para eso, por supuesto, que armamos una colaboración con Sibel, con Sibel García, que es de Saptas, y empezamos a trabajar en optimizar el producto que nosotros habíamos diseñado. Sibel nos dice que le parece que como alcohol en gel, con un reemplazo del alcohol en gel va a funcionar muy bien. El costo, si uno le pone la protección solar, no es tan barata, da 380 pesos por kilo. Si uno le quita la protección solar, es muy barata, es 260 pesos por kilo. Y los primeros prototipos, el primer prototipo que hizo Sibel ve que tiene un efecto residual a las 8 horas del 99%, ve que de nuevo inactiva virus, a los 5 minutos ya tiene, inactiva bastante, y a las 30 minutos muy bien. Estos números mejoraron muchísimo ahora. Estos números, ahora con la última formulación, a los 5 minutos es muchísimo más efectiva. Y también es efectiva contra gran positiva y contra gran negativa, en un 99%, lo cual aparentemente está muy bien, que no dé 99.9%, por el tema de los microorganismos de la piel, no sé, en eso la especialista Sibel, yo me limito al desarrollo de la crema. Y bueno, este producto lo estamos optimizando y estamos hablando con empresas a ver cómo se puede hacer para poner rápidamente este producto en la calle. Bueno, estos son algunos de los chicos, el grupo, este es el grupo en el 2019, el grupo cambió mucho durante esta pandemia, pero no tengo fotos, o sea, la que tengo es esta, y eso es todo lo que hay. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la atención, y eso es todo. Buenísimo. Buenísimo Silvia, súper interesante, y me parece que son las cosas que tenemos que mostrar, que se hacen muy bien desde la facultad y desde el CONICET. Abrimos espacio para comentarios, preguntas, mientras vamos mirando también si en YouTube tenemos alguna. Sí, aprovecho mientras la gente se va desprezando en alguna de YouTube. Bueno, felicitan, ¿no? Siempre. La charla estuvo buenísima, coincidimos todos. Hay una pregunta que hicieron acá un chico Ale, dice si las telas podrían tener algún tipo de indicador de la cantidad de lavados. Algo así como que cuando, bueno, cambie el color después de los 15 lavados. En realidad va cambiando, pero bueno, es una cosa así, ya como que no se sabe. La tela va cambiando durante los lavados, se ve. Lo que pasa es que, y hay además otra cosa que pasaba es que nosotros le decíamos a la gente que lavarlo a mano y la gente lo ponía en el lavarropa. Así que este nuevo producto está puesto en el lavarropa y tiene los 15 lavados en el lavarropa. No tiene un indicador de lavados, lo único que tiene es el certificado medido a los 15 lavados que muestra que la eficiencia está. y que la efectividad está. Y una cosa que le pedí a la empresa y no sé si lo vamos a poder hacer, creo que sí, es que los certificados estén disponibles y que la gente los vea, porque hay un montón de cosas que dicen, por ejemplo, elimina el virus, el guión positivo, y qué se llevó, y si dónde está el certificado de que el guión positivo te elimina el virus. o sea, no, entonces, medio como que hay, la publicidad está vendiendo productos que, por lo menos, aparentemente, lo que implica o lo que sugiere la bibliografía es que no es cierto lo que están diciendo. Entonces, yo creo que es fundamental que estén los certificados de las cosas que se dicen. Y que vos decís, si yo te digo que dura 15 lavados, mostrame que tu certificado de los 15 lavados tiene la actividad antiviral. Y eso es algo que creemos que la empresa no se van a poder descargar, pero sí se van a poder ver. Porque es un tema de, si bien uno confía en el sistema científico, creo que está bien que las cosas se muestren y que si te digo que dura 15 lavados esté el certificado de los 15 lavados de la acción antiviral, así como ya están los certificados de que es un producto que no tiene problemas en contacto con la piel, o sea que no, que no es alérgico, que no tiene. Pero creo que esas cosas tienen que estar los certificados, disponibles. Y bueno, el indicador no tiene, no tiene. Por eso, en su momento, como, yo, a ver, yo estoy bastante convencida que la capa del medio va a permitir que ese barbijo dure mucho más que 15 lavados. Pero la verdad es que todavía no está el certificado. entonces dije, no, vamos a salir con 15 lavados hasta que tengamos el certificado que la capa del medio se banca los 30 lavados que nosotros creemos que se va a bancar. Pero, pero de nuevo, no hay, no tiene puesto indicador, no tiene puesto, piensen que cada una de cosas que se le va agregando al producto, es cierto que mejoraría eso, pero también es cierto que le cambia el precio. Y el indicador que hay que ponerle no es nada barato, digamos. Genial. Ahí había un par de preguntas de Irene sobre cuándo salían algunos de los nuevos productos que presentaste, tanto de barbijos como de cremas. El producto de barbijos suponemos que en 15 días ya están en el mercado. Estaban esperando que tanto UBA como CONICET le dieran la autorización para salir, pero ya están las telas, ya está todo. Lo único que falta es en el diseño del barbijo dipacúsico yo quería que lo cierren un poco más. Me lo veía un poco abierto acá abajo, pero no sé, estaban viendo porque también es la parte del plástico que hay que ponerle que parece trivial no es nada trivial porque deforma la tela. Entonces por ahí uno le ponía ese plástico pero acá el barbijo quedaba abierto y esto tiene que quedar perfectamente adherido a la cara, por eso tiene esa capa que es una tela elástica. Bueno, estamos un poco más hinchas que en la versión pasada que digamos salimos, salimos, salimos y salimos como sea y acá estamos por ahí siendo más papita que el papa pero bueno, si vamos a sacar un producto que llamamos superador tiene que ser superador. ¿Y las cremas? Y las cremas ahí estamos con Cibel con dos empresas dando vueltas pero ahí es simplemente lo que está ahora es el desarrollo del laboratorio o sea el producto es muy sencillo es una mezcla una mezcla con temperatura baja como todas las cosas son cosas que están aceptadas por la FDA y que se usan en otros productos cosméticos y en otros productos médicos debería se debería probar rápido pero ahí dependemos fuertemente no de nosotros sino que de hacer un arreglo con un laboratorio que esté certificado por ANMAT porque poner una crema en el mercado no se puede hacer en cualquier lugar se tiene que hacer en un laboratorio que esté certificado por ANMAT por eso ahora estamos hablando con dos laboratorios que bueno que de nuevo la pregunta de los laboratorios es ¿cuánto tiempo tardamos en firmar los papeles? o sea es la pregunta de siempre ¿no? claro dale Flavia gracias bueno la verdad es que quisiera felicitarte a vos y a todo el equipo creo que es un producto que no sé si a ustedes los ha sorprendido pero a mí me ha sorprendido personalmente ver crecientemente más y más y más personas con el barbijo identificado como barbijo con ICET cosa que también me parece algo súper positivo que es como un gran avance en el sentido de que el conocimiento obtenido por ustedes pudo ser rápidamente aplicado a un producto que bueno que surge en un momento inesperado ¿no es cierto? así que en ese sentido siento una gran admiración y mis felicitaciones a todos quería consultarte si tienen en cuenta alguna versión del barbijo que pueda ser usado por personas que usan audífonos me parece que tal vez no es un tema de este barbijo en particular pero es una dificultad para las personas que tienen audífonos el uso de barbijos en general sí no o sea en su momento yo me cuestioné cuando hablé con esta otra empresa dos productos uno el hipocúsico que quería que la boca se vea y otro que se empañan los anteojos y entonces por eso era bastante importante que acá esté bastante cerradito pero probamos realmente con el producto de la mascarilla médica y también se empañan los anteojos porque yo le decía pero se me siguen empañando esto no no alcanza y la única forma que no se empañan era ponerle una respiración abajo y eso ya era mucho más complicado porque había que ponerle una válvula había que ponerle una válvula para poder exhalar y eso ya el costo se dispara entonces si bien funcionan un poco mejor para los lentes que las otras versiones los lentes se te siguen empañando y por eso funtó un tema el plástico en el de los hipoacústicos porque los mejores plásticos se empañan entonces ahí de nuevo había un compromiso de cuál es el plástico que uno pone para que eso funcione y además para que no doble el producto porque vos querés que la nariz quede por lo menos tapada y protegida entonces no no es es un tema el diseño ergonómico que respecto de la funcionalidad del producto o sea no solo está en los activos o sea hay algo que nosotros aprendimos a lo largo de ver cómo funcionaba el producto este Aston Protect que era muy importante la parte ergonómica o sea que eso era medio crítico en el diseño del barbijo y era crítico era crítico a nivel de eficiencia porque resulta que si el barbijo tenía agujeros vos decías me filtran 99% y no porque acá agarra mal y si acá agarra mal chao o sea la cantidad de volumen de aire que tenía ahí metido es un problema entonces eso es como que a nosotros que adaptó que les cortó los elástiquitos o las partes que van las orejas y les puso un elástico que va por detrás de toda la cabeza entonces en ese caso puede usarlo una persona que tiene audífonos por ejemplo así las acceras ¿no? Sí podría y a mí lo que más me gustaba de eso es que si uno toma un barbijo común a la tercera o cuarta vez ya empezaste a hacerle nuditos en los elásticos porque bueno este no porque este vos le corres el ganchito y se acabó y es tan elemental como poner un ganchito extra o sea eso en el costo es barato porque eso también es un compromiso que no puede costar el barbijo mil mangos o sea tiene que tener las cosas que sean buenas que sea funcional que lo puedas lavar varias veces por eso yo insistía tanto con la tela del medio porque si lo logramos lavar más veces y el costo es mucho menor y el daño medio ambiental es mucho menor porque después de esta pandemia hay que ver la cantidad de barbijos que están tirados entonces uno dice eso es algo que nadie le da bolilla pero estamos tirando un montón de barbijos bueno los productos médicos ni que hablar porque eso es todo polipropileno o sea eso no biodegrada nunca o sea eso está casi ineterno y los barbijos de tela por ejemplo los que tienen los primeros que nosotros hicimos tienen los metales entonces qué sé yo está bien no está bueno tirar un montón de eso por eso también yo insistía tanto en que el antiviral sea un polímero amigable con el medio ambiente cosa que que el desecho sea lo más amigable posible que todo sea lo más amigable posible por eso fue fue todo no sé por ir muy influenciados porque porque nosotros hacemos medio ambiente o sea muy influenciados por eso pero bueno más preguntas una sola muy chiquita con lo que comentaban sobre llevar cuenta de los lavados creo que a veces podría ayudaría tener aunque sea un indicador que yo pueda anotar de alguna manera el barbijo cuántos lavados le hice porque a veces uno pierde perder la cuenta simplemente entiendo que la tela claro algo que yo le marco no sé es más contagioso claro yo voy a llevar cuenta porque me resulta difícil eso me olvido cuatro veces ya me olvidé o sea vos pensás que cualquier indicador que le pones nosotros en el grupo bueno nosotros nunca habíamos trabajado en textiles nunca o sea nosotros siempre habíamos hecho plásticos para packaging habíamos hecho filtros filtros de agua o sea las líneas de laboratorio nuestras son materiales para packaging y filtros de agua todo esto para nosotros fue nuevo lo de los indicadores yo más o menos lo sé porque los indicadores se usan mucho en los envases para indicadores de frío para indicadores de si se te cambió sobre todo la cadena de frío pero los sensores los indicadores son cosas caras no son baratos por eso cuando Jorge saca lo del dióxido de carbono dije wow porque era barato dentro de todo y me pareció como que estaba buenísimo porque era algo de bajo costo y que generaba una solución los indicadores en general son caros o sea cualquier cosa que vos le pongas que sea sensible que cambie de color que cambie de es es un costo adicional por eso se decía algo que uno a mano algo mucho más simple pensaba una cosa de una tontería nada más marcalo marcalo ponerle una rayita a la tela esta no le pasa nada a diferencia del otro que el otro cualquier cosa que vos le quisieras poner estábamos medio en un problema porque si vos dañabas el polímero y chau acá no porque acá todo es el polímero antiviral acá el antiviral es el polímero entonces como eso está lleno de antiviral que vos marques dibujes no hace nada de hecho podrías tener tu barbijo personalizado yo insistía que saque una línea blanca de barbijos y que cada uno le ponga el dibujo que quiera el sticker pero bueno no tuve no tuve seguidores en esa idea a mí me parecía eso interesante viste vos te lo ponés con una foto de tu mujer ¿más preguntas? ¿tenemos alguna en YouTube Diego? no solo comentarios ahí felicitando y diciendo que tienen un sistema en la heladera para anotar los lavados participando ¿alguna pregunta más acá? ¿alguno que se anime? bueno sobre el mercado ya lo preguntaron también ahí ya lo contestaste lo de la crema quizás Silvia un poco lo que decía yo al principio si contás rápido otro tipo de cosas que han hecho en los últimos tiempos no necesariamente COVID en cuanto a transferencia algo dijiste recién digamos pero por ahí estaría bueno que cuentes un poco eso nosotros hace muchos años que nos vinculamos con empresas y ahora justo antes de la pandemia que de hecho la primera vez que nos que nos convoca la primera vez nos convoca gente del del centro atómico bariloche nosotros estábamos muy nos estábamos trabajando a full con un producto que es un alimento es un es un almidón que se llama resistente que es un es un producto que se comporta como una fibra para una empresa que es Zapoiti y estábamos ya en el ya lo habíamos desarrollado a escala de laboratorio eso lo habíamos hecho junto con gente de ingeniería y ahora por ejemplo estamos en la etapa de fazón ya se contrató el para hacer el fazón de ese producto en misiones en una empresa de almidón y para hacer los primeros 500 kilos de ese producto y para mandarlo a evaluar eso es algo que también hicimos en el laboratorio también en el laboratorio hicimos estamos trabajando todavía nos falta un poco optimizar junto con una cooperativa de misiones que es CAISA hicimos lo que se llama un almidón pregelado que es un almidón soluble en frío y eso tiene un montón de ventajas desde aplicaciones en helados hasta aplicaciones en postres también hicimos film de almidón que eso habíamos empezado a trabajar con distintas empresas y el producto todavía no lo tenemos pero sí tenemos trabajo con varias empresas para el film de almidón en su momento en su momento yo trabajé para ITEC en donde hicimos filtros para separación de hidrocarburos del agua también hicimos qué sé yo hicimos productos para varias empresas y alguna de las cosas que aprendimos era que cuando vamos a hablar con la empresa tenemos que tener muy claro el análisis de costos y el análisis de costos no sólo en la materia prima el análisis de costos son los costos o sea a qué temperatura llevas el producto cuántas etapas tiene el proceso qué posibilidad de escalado tiene cuáles son los problemas y las ventajas en el escalado y creo que todo eso se aprende cuando uno empieza a hablar con las empresas porque el salto del laboratorio a generar un producto a escala piloto y después llevarlo es muy grande por eso yo quise mostrarles lo que era la PYME con lo cual nosotros empezamos a interactuar si uno ve la PYME cuando nosotros empezamos y la PYME hoy si bien nosotros estábamos muy enojados con algunas situaciones mirando en forma positiva y objetiva nos deberíamos sentir orgullosos porque creo que hicimos un trabajo académico le enseñamos a la PYME a trabajar o sea una de las cosas que yo decía si lo miro en forma positiva transformé tirarle vapor con una manguera a poner sistemas de calentamiento termocuplas controles si uno mira hoy en día cómo cambió el proceso en la planta y ve una misma filmación que hizo la planta dice wow compró todas cosas nuevas y digamos la primera vez que nosotros una noche que no andaba hablando con el industrial a las 11 de la noche me acuerdo que estaba Roberto Candal y yo medio desesperado hablando con él y él dice no pero espera espera pruebo la reacción acá y saca los del Hermeyer saca el pHímetro le digo ah compraste las cosas sí claro me dice entonces uno ve que si nosotros fuésemos más a las empresas ayudaríamos fuertemente a la transformación de las empresas eso a mí me parece muy positivo desde la ciencia o sea que hay muchas cosas que ellos no las hacen creo que porque no las conocen y en el momento en que nosotros se las transmitimos adaptan procesos tecnologías y cosas en función de lo que de lo que nosotros somos capaces de comunicarles y a mí me parece que eso es interesante para el crecimiento de las pymes sin duda gracias Silvia vuelvo una pregunta así más básica me preguntan acá de las cremas sobre la capacidad protectiva si por ejemplo si dos personas que se ponen una crema se pueden dar la mano y si por ejemplo media hora después no deberías porque no mantenés los dos metros pero bueno pero en principio claro y si media hora después por ejemplo te pusiste la crema no sé te rascaste y si la crema te sigue protegiendo por un tiempo por eso te digo los estudios de eso lo hizo Silvia el no yo y creo que hay que hacerlo en humanos porque están hechos sobre creo no estoy segura sobre un vidrio eso hay que preguntarle a Sibel la que hizo los estudios fue Sibel yo creo que falta un montón porque faltan estudios por ejemplo de cómo se absorbe si una vez que esto se absorbe te sigue protegiendo creo que falta mucho probar pero también creo que probar lo que falta probar es carísimo porque piensen que el pequeño estudio bueno me parece que no puedo decir los precios pero el estudio ese que se hizo de alergia en humanos no costó un numerito costó un numerazo o sea entonces los estudios de eso que faltan hacer sobre las cremas creo que son críticos y que ahí hay que que ya los laboratorios no podemos afrontar esos costos que tienen que poner plata a la industria eso claro tenemos algo más Diego ahí no no solo felicitaciones creo que no no sé si alguno más y en el chat de acá también muchas felicitaciones de todo el mundo Silvia Silvia es mi manager bien nada agradecerte entonces aplaudirte gracias por el tiempo por la invitación un placer enorme ahí Adriana también con las felicitaciones y creo que seguimos a ver si la memoria no me falla ya tenemos a los robotitos de NEOQ de Robert Echenique y Nico Prezi que sirven para hacer más eficiente el NEOKIT después tenemos a Guillermo Docena que es un especialista en vacunas que nos va a contar un poco sobre las cuestiones relacionadas con las distintas vacunas y después tenemos un investigador que nos va a hablar sobre variantes así que esas creo que son las próximas las próximas tres que ya estaban confirmadas creo que nada más agradecerle de vuelta a todos y todas y nos vemos de vuelta el jueves que viene gracias gracias Silvia de nuevo gracias gracias gracias